Justamente el Centro de Educación Agraria está en estos días, el día viernes a las 19.30 hay un pequeño sencillo acto acá en el Cruo donde invitamos a todos los que han hecho los cursos el año pasado a la entrega de los certificados. Por ahí alguno lo ha venido a buscar y lo tiene, pero a los que no lo tengan los convocamos a que vengan y se lleven el certificado que los entregamos ahora porque tarda un poco la firma del Ministerio, tanto de Educación como en algunos cursos del Ministerio de Salud, así que ya los tenemos a todos y los estamos invitando este viernes a todos los que hicieron cursos el año pasado en nuestro Centro de Educación Agraria. Y bueno, este año lo otro es que ya pueden pasar a inscribirse los que estén interesados. ¿Qué ofrece este año el CEA? Bueno, el CEA, como siempre dentro de la orientación agraria, tiene varios cursos que comienzan y terminan, son de dos, tres meses de duración con entrega de certificado. Básicamente, ya hay fecha incluso en algunos, como el de manipulador de alimentos, que hay mucha gente que lo necesita, además de que le interese, porque todos los que estén en relación con los alimentos, tanto en el transporte, en la elaboración, en el expendio de alimentos, lo necesitan obligatoriamente, así que ese curso que empieza en abril y después vamos a tener producción hortícola bajo cobertura, es decir, lo que se conoce como invernáculos. Está abierto un curso de inseminación artificial, con gente idónea en el tema, que está trabajando en eso. Y bueno, en realidad después también tenemos el curso de elaboración de conservas, dulces y saladas. En fin, hay una serie de cursos, de capacitaciones que se certifican. Por supuesto, nosotros tratamos también de acercarnos a los cuarteles, así que en la medida que haya alguien que le interese, el que no pueda viajar, tratamos de ir registrando el interés que hay y vamos por ahí una vez por... Los cursos normalmente son una vez por semana, en encuentros, a la tardecita, anoche, porque, bueno, muchos trabajan o tienen sus chicos en la escuela y buscamos un horario en que la gente adulta lo pueda hacer. Desde los 16 años para arriba pueden participar. Y bueno, también trabajamos en algunas oportunidades, en coordinación, tanto con alumnos o con la superficie que a veces nos facilita el Instituto Agrotécnico, a quien agradecemos también que nos apoye en esto. Así que, bueno, tienen nada más que acercarse. Acá está el listado de cursos. El año pasado hicimos uno también de producción de hongos. En fin, hay, digamos... La oferta es variada. La oferta es amplia. Y bueno, en la medida que nosotros tengamos un grupo, ¿no es cierto?, a partir de 6, 7, 10 personas, ya lo podemos hacer. Así que no hay en ese sentido limitaciones. Bueno, le pedimos la fotocopia del DNI. Te diría que es el único requisito que estamos pidiendo. ¿En qué horarios y qué día de semana? Por el tema de inscripción y... No, por la inscripción, a partir de las 14 horas hasta las 17. A la mañana pueden pasar, porque si no estamos, porque a veces vamos a alguna actividad que hacemos en los cuarteles o en el campo, pero dejamos, si no, acá en el CEA o en el CRUO dejamos los datos. Pero si no, por el edificio del CEA, que ya lo identifican, anexo al CRUO, a partir de las 14 horas, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!